Hola familia, bienvenidos a Cris en la cocina, yo soy tu amigo Cristian y en esta ocasión vamos a preparar un deliciosísimo postre con pocos ingredientes postre fácil, rápido, para negocio, para venta de esos postres que a ti te encantan y que me solicitas bastante así que bien familia, comenzamos ahora mismo con esa tremenda chulada vamos a necesitar dos paquetes de gelatina sabor durazno, en este caso cada paquetito contiene 120 gramos y es para elaborarse con un litro de agua pero bueno, recuerda que siempre colocamos medos para que tenga una consistencia bien firme yo sobre la marcha te voy explicando, también una lata de duraznos en almíbar, una lata de leche condensada y dos latas de media crema cada latita es de 225 gramos en un recipiente vamos a estar midiendo un litro de agua hirviendo vean aquí está el litrito ahí está y aquí vamos a estar agregando los dos sobres de gelatina sabor durazno mezclamos muy bien hasta que esto se incorpore por completo una vez que ya tenemos así la gelatina bien disuelta vamos a estar agregando medio litro más de agua pero en este caso es agua fría y con esto es suficiente, si te das cuenta únicamente agregamos un litro y medio de agua por todo colocaremos esta gelatina por acá en unos refractarios, vamos a dividirla en dos refractarios y dejaremos enfriar aquí a temperatura ambiente por lo menos unos 20 minutitos posterior a esos 20 minutitos la podemos llevar a refrigeración una hora más para que quede bien cuajadita mientras nuestra gelatina se va cuajando rápidamente vamos a hacer nuestra crema aquí tenemos el almíbar de nuestros duraznos, si te das cuenta ya los deslapé, ya los drené y aquí tenemos entonces el almíbar vamos a agregar las dos latas de media crema junto con la lata de leche condensada y con un batidor globo vamos a mezclar muy bien hasta que se incorpore todo esto por completo mira nada más que chulada vamos a picar nuestros duraznitos en cuadritos pequeños de esta manera, ve nada más que fácil y rápido chicos en verdad este postre estoy segurísimo que les va a encantar me gustaría que me dejaras tu dedito arriba y algún comentario diciéndome si hasta el momento te está agradando esta recetita una vez que ya tenemos así bien picados nuestros duraznitos los vamos a agregar por acá en la cremita de esta manera, chécate, ay, 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 sabor y mezclamos nuestra gelatina ya cuajó, vamos a cortarla en cubos, cubos medianitos, no queremos que estén tan grandotes entonces lo vamos a hacer de esta manera, esto es súper rapidísimo y date cuenta de la consistencia que tiene nuestra gelatina se ve bastante firme porque no agregamos los dos litros completos de agua únicamente fueron un litro y medio recordemos que fue un litro de agua hirviendo y medio litro de agua a temperatura ambiente o fría no resta más familia que despegar estos cubitos de gelatina y agregarlos por acá donde ya tenemos nuestra crema rica junto con el duraznito en almíbar picado ya vamos a mezclar todo esto, chécate nada más que color tan increíble y el saborcito, ay, ni se imaginan, eh riquísimo vamos a colocar esta ensalada en vasitos individuales recuerden chicos que todo este tipo de postres se pueden realizar para negocio así que bien, vamos a sacarlos, a ver cuántos vasitos nos salen y de ahí determinamos el costo, vale ya saben que al final de todos los postres que son para negocio yo te voy a dejar un costeo aproximado con los costos de la materia prima y para que igual tú te des una idea de en cuánto los puedes vender estos vasitos en este caso tienen una capacidad de 200 mililitros pues bien familia, nos salieron 6 vasos de estos con una capacidad de 150 mililitros y 9 vasos más de los de acá con una capacidad de 200 mililitros tú determina en qué vasito o en qué recipiente lo vas a presentar o a vender, de cualquier manera pues bueno yo te aseguro un éxito total ya que el sabor de este postre está bastante rico a mí lo personal me gustan bastante, bastante estas ensaladas de gelatina y bueno pues a ver, vamos a probar pero en verdad el sabor, riquísimo delicioso eh chicos yo me despido familia, esperando que estén bastante bien igual espero que lo preparen para que vean que es una excelente opción para negocio cuídense mucho y que Dios los bendiga besos enormes a la distancia listo familia, pues aquí tenemos entonces el costeo rapidísimo, vale ocupamos gelatina de durazno, por acá la tenemos durazno, cena almíbar, media crema y leche condensada bueno también tomen en cuenta los vasos aquí están las cantidades utilizadas y el precio que yo conseguí en el mercado, listo en total nos gastamos 126 pesos con 50 centavos recordemos que nos salieron 15 piezas entonces cada vasito o cada pieza nos sale en 8 pesos con 43 centavos cada uno el precio sugerido de venta es de 15 pesos así que nos estaríamos ganando un aproximado de 7 pesos por gelatina si lo multiplicamos por las 15 piezas que nos salieron tendríamos una ganancia de 105 pesos mexicanos pero bien chicos, recuerden que no todos los precios son los mismos en cada zona siempre va a variar dependiendo de la zona en donde vivas pero bueno, yo te lo dejo a tu criterio tú determina el costo de venta que tú vas a dar te aseguro que es un postre riquísimo que vas a vender bastante ahora sí chicos, me despido, que estén muy bien y que Dios los bendiga muchísimas gracias, nos vemos próximamente bye bye bye